En sus pantallas, diversos establecimientos se encuentran cerrados. Vemos cadenas de comida rápida, así como también bancos y farmacias que han cerrado su Santa María el día de hoy. Hemos realizado un recorrido previo por los distintos sectores de la ciudad capital y el panorama es exactamente el mismo. Los comercios cerrados, pocos vehículos transitando en la calle y las estaciones de servicio en su mayoría se encuentran cerradas. Aquellas que están operativas podría decirse que están militarizadas, es decir, están con presencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. También hemos visto estos mismos funcionarios recorriendo las calles, las principales calles y avenidas de la ciudad de manera extraoficial. Se habla de una especie de militarización de la ciudad. Otro dato que hay que destacar es que no hay presencia de unidades de transporte público y los supermercados, los principales supermercados de la ciudad se encuentran también cerrados. Es parte de la información que... ... ... ... ...